¡Esta señora se follaba con el caballo! Abajo, hoy, un honor, nuestro productor, nuestro mandorbaquista, ¡Dóngame Chacabajos! Aquí, me van a dar más. Sin él, esto no sería posible. El gran Tommy Cortés, a la guitarra. Muy bien. Muchas gracias. Esto es celebrador. Pero queremos terminar con todos. No, 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 no. No, 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 oh, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!